3 knockouts en 19 victorias, tienen 3 derrotas Fue una sorpresa también que triunfara sobre el... Ahí va el primer 1-2 con efectividad por parte de García Un hombre casi legendario en Pensilvania, él es campeón mundial Paul Espadafora Cruce, referencia Willis y buen golpe por parte de García Por poco va la zona, muy viejo al suelo Primera caída en cuanto puso sus puños en acción 8, 9, desarmando la resistencia de Rosalca Otra vez, muñeco al suelo, segunda caída 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y se levanta también las dos, está cobrando y cobrando duro Esto se va a terminar, tercera caída Se activaron la toalla, el referí decía no va a dar, tremendo knockout Y estaba ya previsto que esto iba a suceder Entra la doctora, entran los supervisores Dani García, victorioso, con un tremendo knockout técnico Porque el referí ni siquiera tuvo que contar Preocupadísimo, enseguida el referí cruzó los brazos Por suerte, se reincorpora Salca Ahora lo van a sentar sobre el banquillo Los médicos atendiéndolo Ahí está Watson felicitando a Dani García ¡Gracias! 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 ¡Gracias!